Buenas esquimochitas, hoy les traigo un maquillaje ahumado con la cuenca marcada antes de aplicarse sombras no se olviden colocar corrector en el párpado móvil y luego sellarlo para que las sombras no se craquelen de ahí voy a estar tomando la sombra marrón y voy a estar colocando abajito de mi hueso y difuminándolo hacia arriba ahora voy a estar tomando la sombra negra, la más difícil y bueno voy a estar colocándolo también abajito de mi hueso y de ahí voy a estar jalándolo hacia encima, difuminándolo muy bien van colocando y difuminando, colocando y difuminando para que así les salga un difuminado bonito voy a tomar la sombra rosada y lo voy a estar colocando abajito del hueso también ahí si pueden colocar bastante pero difuminándolo muy bien voy a agarrar un poquito más de sombra negra y voy a repasar la parte de encima de la sombra negra para que así se note más porque se salió un poquito al colocar la sombra rosada luego estaré tomando un corrector líquido con una brocha plana sintética y voy a empezar a hacer el corte, las que tienen párpado caído no se olviden que tienen que hacer el corte más arriba luego van a agarrar una brocha limpia y van a difuminar y a quitar todo el corrector en exceso que dejaron y difuminar a los costaditos voy a estar tomando la sombra negra otra vez con una brocha de difuminar más pequeña y voy a estar colocándolo a los lados de mi ojo voy a tomar la sombra rosada otra vez es mate, hasta ahorita voy usando solamente sombras mate y con una brocha plana sintética voy a empezar a colocarlo a toquecitos en toda la parte del medio de mi párpado tomaré la siguiente sombra que es este color de aquí no sé que color será pero bueno ese lo voy a poner a los laditos con la misma brocha solamente le limpia un poco la sombra rosada y luego voy a ir tratando de unir la sombra rosada con la sombra que estoy colocando ahorita voy a coger otra vez la sombra negra y lo voy a estar colocando una vez más a los costaditos porque al poner la sombra esa que parece un azul se salió un poco así que lo voy a volver a repasar voy a estar tomando la sombra que está en el medio y lo voy a estar colocando a los laditos de la sombra rosada a toquecitos para que así se vea como un poquito de luz en mi ojo bueno estaré utilizando un delineador que es uno blanco así como satinado tiene un poco de brillo es de la marca Essence y bueno voy a estar colocándolo en esa parte de mi ojo la verdad es que es complicado colocar ahí cositas siempre en un ojo sale bien y en el otro pues sufres para que te salga bien luego con una toallita desmaquillante voy a pasar a limpiar la parte del final luego voy a utilizar mi delineador de la marca Cezanne y voy a estar poniendo pues ahí la colita y luego voy a jalarlo para hacer como un triangulito alargado y lo voy a rellenar luego voy a estar poniendo un poquito de pegamento de pestañas en la parte de mi delineado y voy a estar utilizando también este glitter de aquí que me mandaron hace unas semanitas aquí abajito les estaré dejando el link para que ustedes vayan a checar si les gustan los glitters de ahí a mi si me gustan porque son bien finitos y bonitos y ahí voy a estar pues poniéndole con la misma brocha que puse el pegamento un poquito de glitter en el delineado bueno ahora voy a estar utilizando mis pestañas las 6 de 60 son las más dramáticas y me gustan porque son bien peluditas y súper perronas así que voy a utilizar esas y aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando los links de las pestañas brochas etcétera hay muchas cositas y todos hacen envíos para todos los países ahora estaré tomando la sombra rosada y lo voy a estar poniendo en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña para que así no se teca bueno no se corra mucha sombra hacia abajo estoy utilizando este delineado rosado y lo voy a poner en la línea de lava de mi ojo luego estaré colocando un poquito más de sombra negra a los laditos ríense de su delineado y jalen un poquito solamente un poquitito ya para finalizar este maquillaje falta la máscara de pestañas así que se lo ponen con mucho cuidado yo soy muy pobre de pestañas así que me las pongo a las 5 que tengo ahí abajo sonó un poco raro pero bueno ahí voy a estar utilizando la paleta de Anastasia el iluminador el primer iluminador medio azulito así que eso lo voy a poner en el lagrimal bueno aquí muchitas este es el look final espero que les haya gustado el labial pueden cambiar por uno más fuerte uno más bajito el look es más dramático así que yo le puse pues uno bajito ya que los ojos están súper dramáticos no olviden suscribirse al canal si son nuevas dejarme su dedito arriba si les gustó el maquillaje así que les mando muchas bendiciones que muchitas las quiero un montón y nos vemos ya hasta un próximo video chao chao